Bueno, expectantes y contentos de las personas que van a llegar a la institución y esperando que sean de mucha ayuda para lo que estamos planificando para el 2014. Sin dudas que sí, tiene que mejorar el campeonato y eso se va a ver mostrado mediante los refuerzos y la forma como se trabaja en cada club.